hola que pas chicos estamos en un nuevo video y en el video de hoy pues vamos a seguir con lo de ostras hermano si me estan llamando al telefono vamos a cogerlo a ver quien es hola perdona quien eres Mark el amigo de Rayo McQueen que dices en serio vas a venir ahora no te creo pues es que justamente estoy grabando un video para los suscriptores y es que seguro que les hace mucha ilusión que te vean vale 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 pues vale gracias gracias adios uy que me pongo mas chicos es que chicos era Mark y me estoy perdiendo un 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 especial 500 500 suscriptores y claro solo que ya pues es el mismo solo que con su trailer así que ya me callo así que vamos a ver si obtiene un rayo McQueen aquí dentro vamos a ver vamos a ver chavales primero vamos a darle la vuelta chavales 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 hay y y y y bueno chicos aquí bueno aquí y bueno primero vamos a presentar estos coches a ver a ver cómo lo hago chavales a yo creo que ahí está uy que se me escapa a ver empezamos con este de aquí chavales a este de aquí chavales a y es y es a ver a ver chicos que lo acerco a la cámara para que lo veis por cámara y y bueno aquí es de security es como un guardia civil que bueno chicos ahí lo podéis ver la verdad no me acuerdo ni de su nombre ni de su aparición pero lo que sí puedo saber es que es un guardia de seguridad chicos creo que este coche salen estos de seguridad salen cuando hay un accidente en la carrera de los coches bueno chicos vamos a seguir bueno creo que la cámara está un poco mal ahí que no se ve mucho jeje y bueno chicos vamos a seguir presentando coches seguimos con este que es un oficial que bueno ahí lo podéis ver chavales y bueno la verdad es que no se cuando sale bueno chicos vamos a es que chicos me pica un poco la nariz pero bueno chicos vamos a seguir con el siguiente que es este de aquí que se llama Max que es de Inglaterra chicos que ahí lo pone en su capó y es un coche de los que corrían en las carreras y y bueno chicos pues como digo ahí lo podéis ver seguimos con este personaje que la verdad es un coche de lo más normal no parece de carreras y bueno pues ahí lo podéis ver no me acuerdo ni de su aparición ni de su nombre la verdad así que de mucho este no tengo mucho de que hablar bueno chicos vamos con el siguiente que bueno este lo sacamos por atrás y es este de aquí chavales tíos con el número 92 y todo hermano ahí todo empadado intentando ganar la carrera hermano que este cochazo me lleva todo el flow la verdad chicos madre mía que que drip que guapada es este coche hermano yo estoy flipando bueno no se por si no lo ve mejor ahí lo podéis ver por cámara va chicos es un coche flipante muy épico este coche bueno chicos seguimos con este de aquí que bueno no me acuerdo ni de su nombre ni de su primera aparición que tiene el número 68 y es uno de los que corre las carreras también bueno que por cierto lo podéis ver bueno chicos luego estamos con este que es hoy que se va luego estamos con este oficial que es como el que hemos enseñado anteriormente que de hecho creo que eran compañeros de trabajo y bueno a ver lo podéis ver chavales y bueno el último de esta fila chicos que bueno como podéis ver esto vacío y queda este coche de aquí pues la verdad este creo que no es bueno en la película de cartos no corre la carrera pero aunque parezca que tenga pinta de correr bueno creo que si corre la verdad porque tiene pinta de que sea de carreras la primera aparición de este personaje la primera aparición de este personaje fue cuando la película de cartos que había coches y uno de ellos era el que estaba hablando con ese otros coches que bueno chicos pues ahí lo podéis ver pues chicos si pensáis que aquí va a acabar el vídeo pues no porque bueno aquí ya hemos terminado vamos a cerrarse la ma que seguro que se enfada si no se lo cerramos vamos a darle la vuelta a ma y vamos a ver que hay en este lado así que chicos vamos allá a ver a ver vamos a sacar este por detrás este es un jugador de carrera bueno en primer lugar voy a extender un poco los pies que me duele de la misma postura hermano y bueno pues ahí le podéis ver ahí con el número 82 y como digo es un coche de carrera pero no me acuerdo ni de su aparición ni de su nombre y nada solo digo que es un coche de carrera así que ahí le podéis ver chavales bueno chicos seguimos con estos de aquí que estos dos estos a ver los voy a colocar bien chavales estos dos coches de aquí eh son son como los animadores de de la carrera de Rayo McQueen que como Rayo McQueen corrió las carreras pues ellos eran como los animadores o fans de Rayo McQueen que estaban allí pues como digo pues para animarle que los podéis ver y chicos este personaje que voy a presentar ahora sale en la última película la la última película de Rayo McQueen y que es este de aquí chicos que es Jackson Storm que bueno era como Francesco Bernoulli que quería derrotar a Rayo McQueen en las carreras y al final y al final creo que gana McQueen bueno chicos y seguimos con este de aquí bueno la verdad este tiene pinta de ser un fan de otro fan de Rayo McQueen porque bueno no tiene pinta de ser de carreras y que bueno es un coche normal no me acuerdo ni de su nombre ni de su posición la verdad así que bueno chicos es de pistacho y ahí lo podéis ver bueno chicos luego seguimos con estos dos que son novios que este es Tio Tio eh Tio Pio Tolino o algo así se llamaba tenía un nombre muy raro y ambos eran italianos y bueno pues ahí les podéis ver Bueno, acabaríamos Con este último Coche Del camión de Mac Que bueno, chicos Ahí lo podéis ver Que de hecho, creo que este coche Chicos, no tiene nada raro Creo que era otro fan de Ryan McQueen De la carrera No me acuerdo ni de su nombre Ni de su policía, la verdad Bueno, chicos Ya hubiéramos terminado con Mac Así que, por favor, Mac Ya te puedes ir Muchas gracias, ha sido un placer que aparezcas en este vídeo Y bueno, pues Chicos, pensaréis que dejaré el vídeo de hoy por aquí Pues no, chicos Porque también tengo que enseñaros Mis coches de Cars Gigantes, hermano En versión gigantes Dios, mirad esto, hermano Si son tan grandes como mi mano Dios Chicos, o sea Mirad mi mano Y mirad el coche Dios, hermano Mirad, chicos Lo voy a comparar con el Jackson Storm Que he enseñado antes Que, bueno Ahí lo podéis ver Dios Si es el padre y el hijo Este es el que había enseñado antes El pequeño Madre mía, hermano Y chicos Pues aquí, por ejemplo Podéis ver A Rayo McQueen Embarrado Que sale en la película de Cars 3 Que en la batalla Como de los coches Sale el que está Embarradísimo Se queda atascado en el barro Y bueno Y bueno, pues Este es Que tiene el número 15 Que, bueno Se lo pusieron a él Y bueno, pues Ahí lo podéis ver Chavales Chicos Y este personaje Es también De la serie de Cars 3 Bueno Casi todos los que tengo aquí Que son gigantes Son de la película de Cars 3 Como esta que veis aquí Chicos Este Esta coche de aquí Se llama Cruz Ramírez Y es Como la entrenadora De los coches de carreras De la película de Cars 3 Que bueno, chicos Ahí lo podéis ver Y bueno, chicos También Aquí tendréis Otros Uy Que se me cae A ver Ahí Mirad Y este coche Que también Es Astronauta Chicos Y ahora pensaréis Que estos dos Son totalmente Distintos Me creeríais Que son Son Rayos McQueen Dos rayos McQueen Si chicos Me creáis O no Son dos Rayos McQueen En versión Especial Que bueno Chicos Ahí lo podéis Ver a los dos Y tenemos Otro Ramón Más grande Que chicos Mirad Mi mano Esta es mi mano Y mirad El coche Dios Es que Gigantísimo Hermano Dios Y bueno Chicos Y bueno Chicos Seguimos Con este Que es de la película De K3 Que tiene la parte Atrás Levantada Y bueno Pues ahí Le podéis Ver Y mirad Chicos Este es un Rayo McQueen Espacial Hermano Dios Que guapada Hermano Y chicos Este es mate Pero En grande Que bueno Ahí con su ganchito Por si no lo veis Y bueno Ahí lo podéis ver Que es como Muy gigante A ver si se le ve Si se le ve Ahí La parte de arriba Y bueno Y bueno Chicos Pues para el final Os dejo El mejor Que es este Aquí Y si Obviamente Ya sé que lo he presentado En grande Y en pequeño Que es Rayo McQueen Ya sabemos Ya sabemos Que es Jackson Storm Pero es que Chicos Este es especial Porque corre Bueno chicos Que me he tenido Que venir Aquí Al pasillo De la De mi casa Hermano Al pasillo De mi casa Para que veáis Como corre Jackson Storm Chicos Allí podéis ver El pasillo El pasillo De mi casa De la Razor House Y aquí Tenemos A Jackson Storm Y simplemente Para que le hagamos Correr Hacemos así Y mirad Chicos Adiós Y pues bueno Chicos Con esto Ya habría Terminado De enseñaros Toda mi colección De cards Así que Bueno Pues Por desgracia Bueno Desafortunadamente Hoy es el último Video En el que Hago Enseñando Mi colección De cards Y bueno Pero chicos Tampoco Os pongáis Tan tristes Porque se viene